hola pefóbicos bienvenidos a los mejores juegos del mes la sección donde os digo los que han sido para mí los mejores juegos del mes anterior en esta ocasión de noviembre hoy con nuevo fondo como veis estoy haciendo cambios quería quitar ya la bandera y estoy viendo a ver con qué fondo nuevo me quedo como digo son los que a mí más me han gustado he jugado un montón de juegos la verdad este mes y me he quedado con cinco a ver si coincidimos en alguno arrancamos yo creo que sí y vamos a empezar con este federación con vuelta incluida mientras entraban en la mesa federación sorpresa de juego traído aquí por maldito games en el juego tenemos que conseguir que nuestro planeta entre en esta nueva federación y como digo es un juego que me ha sorprendido porque aunque había oído ya cositas de él es un juego que tiene cierta fama internacional pues no lo tenía mucho en el punto de mira lo jugué y la verdad es que me encantó me parece un juego con un montón de cositas que lo hacen interesantes la primera la forma de colocar los trabajadores vale en el tablero que tenéis aquí en el tablero central iremos colocando nuestros trabajadores que son estas losetitas y dependiendo de la cara que usemos iremos a mayorías o apostaremos por una votación de final de partida si es que se da el caso y luego tenemos un montón de planetas alrededor por los que iremos haciendo mini juegos a ver mini juegos o acciones al final varias acciones que podemos hacer nos moveremos para conseguir mejoras tendremos nuevos personajes que se unirán a nuestro tablero también para darnos beneficio tendremos también una zona en la cual puntuaremos y conseguiremos ciertas ventajas para los turnos en esa fase de mantenimiento y en definitiva nos desarrollaremos como civilización no es un juego de esos que me gustan porque siempre te falta un recursito una cosita pero al final hay formas de conseguirlo siempre tenemos como un pequeño as en la manga para terminar llegando a ello está bastante apretado y además creo que tiene una interacción muy interesante podemos ir haciendo nuestras cositas tranquilamente sin que nos molesten mucho pero sí que tenemos que tener en cuenta esas mayorías llegar a ese objetivo final de partida para conseguirlo puntuar hay cierta carrera en los planetas para llegar antes y llevarnos también las medallas y luego también esa colocación de trabajadores con trabajadores que se van potenciando conseguiremos mejoras los haremos más potentes que nos den más recursos así que todo el rato tenemos esa sensación de evolución durante la partida y buscaremos también ese turno con el combo perfecto para ganar esos recursos que nos faltan y ganar pues más puntos para hacernos con la victoria no además el juez es muy bonito tiene un gran despliegue muy bien en cuanto a componentes bien unas cajitas de plástico para guardar todo y como digo una sorpresa un juego de esos que me apetecía probar porque como digo tiene su fama ya internacional y cuando lo he probado me ha sorprendido mucho me ha parecido sin duda uno de los juegos del mes como lo es también este castillos del rey loco ludwig un juego también que ha traído aquí maldito games un clásico que vuelve en esta nueva edición muy buena edición la verdad es que está muy bien en cuanto a materiales aquí también tenemos bandejitas de plástico para guardarlo todo han cambiado la estética respecto al juego original porque esto es un juego que ya tiene algunos años y ha salido en esta nueva edición el juego sigue funcionando igual de bien ha pasado el tiempo pero creo que es un juego que sigue funcionando muy bien un juego donde tendremos que construir cada uno nuestro castillo esto es un ejemplo del castillo que podemos ir construyendo con habitaciones diferentes veis que cambian mucho la forma entre unas y otras y nuestro objetivo es al final puntuar dependerá de las habitaciones que tenemos al lado de qué tipo son objetivos también de final de partida objetivos secretos y la gracia también está en que cuando conseguimos cerrar completamente una habitación nos van a dar algún tipo de beneficio así que tenemos que también conseguir combar para hacer la mayor cantidad de puntos posibles y la mecánica más chula del juego es esa subasta en cada turno uno es el que decide a qué precio poner cada una de las habitaciones que salen en ese turno y los demás pagarán a ese jugador por esas habitaciones así que tenemos que tener en cuenta que están haciendo los demás para intentar hacernos con la mayor cantidad de dinero posible para luego también nosotros pagar por las suyas cuando hagan también lo mismo no esa parte sigue siendo también muy muy interesante al final es eso un juego de colocación de losetas donde tendremos que ponerlas de la mejor forma posible para puntuar más con ese girito de subasta que tiene para hacernos con el dinero y con una edición muy muy chula vamos a este juego tan deseado turi machine juego de tranches games que ha sido un absoluto éxito sé que muchos me lo pondréis en los comentarios yo me quedé sin copia no ha habido suficientes eso es lo que pasa con un juego es un verdadero éxito y aunque se esperaba que funcionara pues hay veces que no se espera tanto y ese ha sido el caso de este turi machine ha ido creando mucha expectación el juego hasta el punto de que bueno pues ha habido pocas copias y no ha habido para todo el mundo pero volverá se está preparando ya la reimpresión no sobre el juego pues es un juego en el cual tenemos que conseguir deducir un código cada uno lo vamos a hacer de forma independiente y lo haremos haciendo preguntas a esta máquina vale hay más de 7 millones de problemas para resolver así que tenemos juego para rato cada una de las partidas tendrá unas cartas que son las preguntas que podremos hacer y lo haremos con estas tarjetas perforadas y lo que haremos será estas preguntas juntarlas con las tarjetas con la serie de números que hemos elegido y nos dirá si es correcto o no la pregunta de esa tarjeta es sencillo de entender pero hay que jugarlo para entenderlo bien es un juego totalmente analógico no tiene ningún tipo de aplicación pero funciona como si fuera un ordenador vamos haciendo las preguntas nos va contestando vamos a ir apuntando nuestros datos hasta arriesgarnos y creemos que ya podemos dar con el número el primero que lo consigue es el que gana la partida en caso de empate el que ha hecho menos preguntas durante la partida como digo un montón de casos es un juego pasatiempo en un juego en el cual pelearemos sobre todo contra el juego intentando ser más rápidos que los demás pero sí que es bastante multi solitario un juego que sin duda sorprende para sacar a la mesa y quedarte un poco con los otros jugadores cuando vean que poniendo las tarjetitas van a ir deduciendo poco a poco el número hasta dar con la solución vamos con un clásico básico reeditado estoy hablando de este el grande juego que ha traído aquí debir en esta nueva edición que ha sacado hansen gluck una edición en mi opinión muy buena muy bonita también me ha gustado mucho han arriesgado bastante con el mapa dando estos tonos pastel pero a mí personalmente me gusta y no sólo eso sino también como es la edición en general con cajitas para cada uno de los jugadores la nueva torre que han introducido me parece muy chula en la cual subimos el portón y caen los caballeros y todo esto para este clásico de kramer y ulrich un juego de mayorías que sigue funcionando como el primer día la verdad es que es una verdadera pasada seguramente sea mi juego de mayorías favorito y que me refiero con mayorías bueno juegos donde tenemos que conseguir tener más en este caso caballeros que los demás para conseguir puntuar tendremos que ir echando ahí para conseguir esas puntuaciones pero un juego con mucha interacción empezaremos jugando una carta el que tenga el número más alto irá antes decidirá qué acción hacer ganará con esas cartas tanto los caballeros para poner como las acciones que marcan las propias cartas e iremos poniéndonos en las diferentes partes de la península para conseguir esas mayorías y llevarnos los puntos de victoria pero es que podemos cambiar las puntuaciones podemos quitar a los demás también caballeros tenemos esa parte de la torre donde no sabemos cuánto se está metiendo cada uno a no ser que los vayamos contando y luego veremos por sorpresa al subir la puertecita cuántos hay y nos darán también puntos como digo funciona muy bien es un juego que tiene un montonazo de años y parece que es un juego reciente mecánicas que seguimos viendo hoy en día y como digo sigue funcionando genial a mí es un juego que de verdad me flipa y me parece de verdad que es una gran edición de un clásico que sigue mereciendo muchísimo la pena y vamos a terminar con producción nacional este satori de perro loco games este euro tan precioso eso es lo primero que quiero decir del juego es muy bonito es una edición que me ha gustado un montón se nota que detrás hay un ilustrador que juega a juegos de mesa y un editor que también maqueta y hace diseño gráfico y juega a juegos de mesa se ven todos los detalles que tiene el tablero en lo bien que está construido para poner las diferentes piezas se nota cuando alguien es editor jugón y además disfruta con con su trabajo y sobre el juego un juego muy gustoso de jugar colocación de trabajadores diferentes colores es importante el color que tienen estos para la hora de colocarlos y hacer las acciones y luego con cosas muy muy interesantes como el tema de esta meditación que hacemos en las nubes y cómo tenemos que aprovecharnos de dónde está el sol para conseguir los beneficios al final estamos todos jugando el tablero vamos desarrollando el tablero añadiendo nuevas acciones a mí es una mecánica que siempre me gusta mucho y un juego como digo muy gustoso de jugar además nada largo muy contenido en cuanto a turnos y sobre todo eso una gran producción yo quería sobre todo felicitar por hacer un juego con con tan buen gusto se nota cuando alguien le ha puesto cariño al juego y aquí lo hemos visto no así que sin duda tenía que estar en los juegos del mes y vamos con mi juego favorito de este mes de noviembre 2023 el grande a ver ha sido un poco clásico es que es un juego que de verdad me encanta me parece un verdadero juegazo y me alegra que esté de vuelta y por eso quiero hacer énfasis en que lo probéis si os gusta la mecánica de mayorías es un imprescindible podía haber arriesgado un poco más sí pero es que de verdad me gusta un montón este juego y sin duda lo tengo que poner entre lo mejor del mes aunque no sea una novedad pero sí que está rehecho y tiene que lo que cambios estéticos interesantes aparte de que tiene incluidas un par de expansiones también y nada más con este juego ya me voy a despedir quería comentar que por fin volvemos un poco a la normalidad en el canal hemos tenido algunos meses de mucho trabajo muchos directos es en la app con mucho evento eso ha hecho que no pudiera hacer tantos vídeos en diferido como como es este pero ahora que termina esta temporada y empezamos la nueva voy a tener más tiempo para haceros este tipo de vídeos que sé que os gusta un montón los mejores del mes evidentemente los tenemos todos los meses pero me refiero a otros vídeos de recomendación así que empezaremos fuerte el 2024 con todas esas recomendaciones de lo mejor del año y poco a poco pues oye vamos a ir haciendo más vídeos de estos que creo que os gustan bastante y también os sirven nada más dejadme abajo en los comentarios como siempre cuáles han sido para vosotros los mejores juegos del mes muchísimas gracias nos vemos en el siguiente vídeo si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades